Yo quiero que en Holanda los que consumen el aceite de palma africana que se den de cuenta que el aceite que ellos consumen es el sudor de nuestro cada día aquí en Colombia para traerle el pan a nuestra familia que muchas veces nos queda difícil. Ser sindicalista además de en este país en esta zona es muy difícil o luchas y te mueres peleando o te mueres de hambre. Música Música Nosotros tenemos varias cosas que le estamos trabajando y es por medio de a veces de diálogo pero cuando no se dan los diálogos nos toca hacer denuncia para poder mitigar el riesgo que hay en las plantas tractoras porque allí hay mucho riesgo. Es una planta que tiene 55 años, es una planta obsoleta y el riesgo es permanente. Música 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 estaba en movimiento, del cansancio que lo cogió, tenía mucho sueño y casi pierde la mano. Cualquier cosa que podamos hacer desde la organización sindical, no dude, para eso estamos. En el 2013 la empresa radicó una solicitud para un despido colectivo de los trabajadores, en el cual estábamos incluidos todos los trabajadores enfermos. El objetivo de la empresa es no tener trabajadores enfermos, ella nos lo ha manifestado abiertamente que son un costo, ya se le vuelven una carga. Después de tres años logramos por medio de una convención colectiva, una negociación, ingresar a 95 compañeros a la empresa y los reconociera como trabajadores suyos. Hoy en día ellos están directos ya con la empresa. Aida, buenas tardes, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias. Aida, usted su trabajo es polinización. Es una labor dura, pesada para usted como mujer. ¿Por qué no usa el tapabocas? Porque la temperatura está muy alta. Pero usted es consciente de que este polvo le afecta los pulmones, ¿cierto? Sí, claro. Ya, entonces tenemos que protegernos de ese tema. Pero si uno se pone el tapabocas con esta temperatura, uno se llena de agua y tiene que estar baja y escurra y eso, entonces se le dificulta uno porque uno pierde más tiempo. Y no puede mantener el ritmo de trabajo. Y aquí la idea es de entrar y darle hasta que termine y después sí sentarse, porque aquí no le da tiempo a uno de sentarse. Porque si uno se sienta, pues pierde tiempo y no es capaz de terminar. ¿Qué peligros o qué riesgos representa? Esto es una dificultad. Es un riesgo, es un peligro porque ahí se puede esconder una serpiente y a la hora que uno va pendiente a donde va a pisar, simplemente va pendiente a la mata. ¿Se ha encontrado con serpiente? Sí, claro. Se ha encontrado con serpiente. Cuando uno se enferma uno tiene dos castigos, uno la enfermedad y otro la desmejora salarial porque usted no tiene derecho a horas extras, no tiene derecho a recargos nocturnos, solamente lo limitan a trabajar ocho horas. Entonces el ingreso se ve desmejorado. Y eso afecta el tercer problema que es lo familiar, porque entonces empieza a tener problemas también en la casa. Y la gente escasamente le está alcanzando para comer y no tienen una calidad de vida como merecería un trabajador. Este es el trabajo que hice yo durante 22 años, corte y recolección de fruto. Me dejó como lesiones, manguito rotador y epicóndolo y problemas de columna, porque acá esto es un trabajo repetitivo. Me encontraba cosechando, cortando, haciendo mi labor. A lo que fui a dar el palinazo, sentí el dolor y desde ahí para acá ha venido con problemas de salud en el hombro. Y la empresa viene y me saca de mi labor y me manda para un trabajo donde ella paga un salario fijo, que es de 27 mil pesos. Y no me quiere pagar lo que yo me ganaba cuando me accidenté en la labor que yo venía haciendo. Cuando estaba bueno en mi función, me ganaba aproximadamente 900 mil pesos. Ahora que ellos me reubicaron, me gano el mero 420 mil. Buenas. ¿Cómo le fueron a los pelados ahí en el colegio? ¿Le fueron bien? Un poquito más. ¿Me habréis hecho vuestras? ¿Cómo puede la caña? Mi sueño es tener una casita, pues así como la tiene el vecino. Pues ahí llevo unos, tengo unos bloques y pues esa fue mi ilusión. Hablé con mis señores, les dije que pues echar pa'lante y poco a poco ir haciendo las cosas. Pero ahora que caí en esto, pues las ilusiones se me fueron a pique, porque ¿yo cómo puedo hacerme ilusión si lo que estoy ganando no me alcanza para comer? enough. Todo esto es una constante lucha para tratar de sobrevivir en el tiempo. Nosotros nos rebuscamos por ahí vendiendo ropa, vendimos agua, tenemos gallinas y vendemos huevos para suplir una necesidad de paso, no un proyecto productivo que se vuelva sostenible. Ser sindicalista, además de en este país, en esta zona, es muy difícil porque nos ha tocado ir a enterrar compañeros que nos han matado. Vamos, los enterramos y tenemos que seguir nuevamente en la lucha. ¿Cómo ha influenciado toda la violencia? Impotencia. 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 Impotencia.